Y yo, jeje ¡Viva! Solo la semana, veinte semanas Se deja ver, no es que no me traje No voy a salvar, bajo mi piel Y yo, uso la manzana Fue para morder Ay, yo, no, no Te quemo a besaita hasta el amanecer Llegó la fiesta y a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita De la marea, la finca y da, da, da ¡Volvidita! 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 ¡ Está ahí a tu boquita, vola la noche, yo vito el día Bajo dañando en la orillita, en la marea, en la pica y da, y da En tu bolbirita, en tu bolbirita, en tu bolbirita, en tu boquita En tu bolbirita, en tu bolbirita, en tu bolbirita, en tu bolbirita Y esto es, dos, 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 la marca, somos el estilo Y con la fiesta, en tu bolbirita, toda la noche, yo vito el día Bajo dañando en la orillita, en la marea, en la pica y da, y da Bajo dañando en la orillita, en tu bolbirita, en tu bolbirita En tu bolbirita, en tu bolbirita, en tu bolbirita De tu boquita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo que pica Oh, 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 oh Oh, 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 oh